La movilización nacional del sector agrario programada para este 18 de julio fue suspendida. El presidente de la Junta de Usuarios del Riego del Santa, Hurtado Llanos, señaló que la suspensión se debe a que el Ministerio de Agricultura y Riego ha iniciado el diálogo con el sector agrario para atender las demandas sociales del sector agrícola. En el año 2018 ya habíamos organizado aquí inclusive todas las bases a nivel nacional de participar en una movilización conjunta en la ciudad de Lima, para que de esa manera podamos hacer llegar nuestras inquietudes y que el gobierno central vea que el sector agrario se encuentra bien organizado. Pero el día de hoy nos ha llegado un nuevo documento por parte de la Junta Nacional de Usuarios en la que se suspende dicha movilización, programada para el día 18. Según el documento que ellos nos envían, es nuevo para nosotros, recién que nos ha llegado, de que se ha tratado con el gobierno central y Magistro de Agricultura en la cual se va a formar un grupo de trabajo para ver todas las problemáticas del sector agrario. Hurtado Llanos también señaló que se ha conformado un grupo de trabajo para analizar la problemática del sector agricultura y riego y abordarían los temas de planificación de cultivo y riego, problemática del financiamiento agrario e infraestructura hidráulica. No tratamos de organizarnos en cadenas productivas, que eso sería una de repente la alternativa, para poder conseguir un precio justo y de esa manera nosotros como sector agrario no tengamos el problema que se viene presentando cada año en la época de cosecha. Existen hoy en día grupos, por ejemplo, la asociación de arroceros, la asociación de cañeros, algodoneros, pero lamentablemente todos a veces no se juntan para que estos grupos o estas asociaciones sean asociaciones fuertes. Y de esa manera poder más que todo comercializar en forma conjunta toda la producción de esa rama o de cada cadena productiva en diferentes tipos y de esa manera poder lograr un precio que realmente sí satisfaga en algo la necesidad del agricultor. Lamentablemente eso no se da hoy en día. Pocos son los que se reúnen y lamentablemente a veces las ventas son individuales y ahí son de prácticamente el intermediario, se aprovecha la situación y el agricultor tiene que a veces la necesidad de vender su producto solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!